Cuando se trata de reparar el daño, hay algo tan extraordinario que nos tiene a todas hablando. Las revolucionarias ampolletas de Pantene, marca número uno en reparación en México. Tan poderosas que reparan el daño al instante. Tratamientos hay muchos, pero como esta ampolleta, no he probado nada igual. No te pierdas la marca número uno. P&G